Puebla, PUE. Guión en la indefinición de la elección de gobernador de Puebla ya frenó dos inversiones de empresas extranjeras, reveló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, XE, Carlos Montiel Solana. Por lo anterior, hizo un llamado a los tribunales electorales a resolver lo antes posible la impugnación presentada por Morena, en el sentido que sea, ya que advirtió que mientras más tiempo pasa, mayor es el daño que se le causa a la entidad en materia económica. Desde el rector de la UAP, Alfonso Esparza Ortiz, refirió que las dos compañías extranjeras determinarán si reactivan o no sus inversiones en función del resultado electoral. A decir de Montiel Solana, no tiene caso revelar cuáles son estas compañías ni cuánto capital está frenado por esta impugnación. Otra afectación que dijo que se podría presentar sería la llegada de recursos federales para el próximo año a Puebla, al cuestionar si existen funcionarios del gobierno entrante o saliente que estén gestionando dineros ante el Congreso de la Unión. En el caso del presupuesto federal es tradicional que los gobiernos estatales manden a cabilderos al Congreso Federal para lograr buscar que la mayor cantidad de recursos sean programados en el presupuesto del año siguiente. Pregunto yo, ¿quién está haciendo hoy ante esta indefinición esta chamba? De ir, de representar a Puebla, de buscar la mayor cantidad de recursos de cara al presupuesto 2019, dijo, sobre los acercamientos que el CSEA ha tenido con la gobernadora electa, Marta Erika Alonso Hidalgo. Explicó que se han sostenido, así como con diversas autoridades municipales electas de Morena, porque es ella la que tiene la constancia de mayoría, y los empresarios necesitan que no se detenga la agenda que tienen con las autoridades estatales.